Y continuamos, Mercedes, con más actuaciones y más entrevistas. En esta ocasión tenemos un foro rociero, Mercedes. Un foro rociero de la Casa de Andalucía con nosotros, Mari Carmen. En este día un poco la portavoz, ¿cuánto tiempo ensayando? Puntos, ese foro rociero. Ensayando, bueno, a los 12, pues no hacen necesidad. Porque cuando salió el toque, salió el toque, salió el trato. Ensayamos ya más semanas. Entonces, pues, lo que estamos viendo es participar más mucho en el mundo social y en el futuro, en el mundo y 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 en el mundo. Mari Carmen, para ir abriendo un poquito boca, ¿qué es lo que van a poder ver a continuación? Pues, vamos a ver con la sevillana, con el salido, como he comentado, con la rica de bala, pero no fue más rosa que ya no he salido de mi licencia. Es que como voy a la feria, entramos a la feria y entonces vamos a entrar a la sevillana, a la sevillana y luego una rupita. Además, a mí me gustaría resaltar, Mercedes y Mari Carmen, que la feria de Albacete es una feria de ferias y Andalucía siempre tiene cabida, siempre tiene su riconcito en la feria de Albacete. Hombre, nosotros como casa regional estamos muy a gusto en Albacete, pero la casa nuestra es una casa regional con mucha solera y que participamos todo lo que podemos en todos los eventos que hay en la feria de Albacete, que para nosotros es como nuestra casa. Muchísimas gracias y dejamos a Mari Carmen y al coro Rocío de Andalucía. Les quiero desear a todos los abaceteños una feliz feria, que no nos llueva y que hagan una buena feria para todos. Con nuestras voces se va a despejar el cielo. Pues nada, encantada. Muchas gracias. Pues adelante. La niña que va andando, camino de la arena. Camino de la arena, es la niña que va andando, camino de la arena. Camino de la arena, con ella muestra los pasos, de la herida y de la vuelta. Con ella muestra los pasos, de la herida y de la vuelta. Camino de la arena, con ella muestra los pasos, de la herida y de la vuelta. Qué bonita es tiranera. Qué bonita es tiranera. Que no grise de mis sueños, es siempre mi compañera, que no grise de mis sueños, es siempre mi compañera. Así es tirana, sí, sí, así es tirana, sí, sí, así es tirana y será, no sé qué tiene tirana, cuando tirana será. ¡Gracias! ¡Vamos con la cuarta! 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 ¡Vamos con la cuarta!